A comer Cálmate y come pupú Cálmate y come pupú Alimento de cabildo Del tiempo de esclavitud Una vianda deliciosa Muy buena para la salud Cálmate y come pupú Ay, te veo nervioso Con carita de chacu Cálmate y come pupú Tranquilito muchacho Mi, come tu pupú Es pariente del mofongo Parecido al mango Masacote platanito Ven pa' acá, machúcalo tú Cálmate y come pupú Domina tu carácter Dale, cambia esa actitud Cálmate y come pupú Ay, no es el momento De formar un revolú Cálmate y come pupú No coja tanta lucha Te va a dar un patatú Cálmate y come pupú Fufú, fufú, fufú Disfrútalo tú Cálmate y come pupú La familia Yoruba La familia Bantú Cálmate y come pupú Gozando en La Habana San Diego y San Diego y San Diego San Diego y San Diego y San Diego Cálmate y come pupú Cómelo, báilalo Sí, 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 sí Oye mira, come fufú, tengo inquietud Comérmelo completo y con salud Sin hipocritud, la longitud, sin militud Yo siempre tengo la virtud, la juventud Infrúntalo tú, y ya tú sabes, mira A come fufú Baila A come fufú A come fufú A come fufú A come fufú Una chica que yo vi, allá por Sivanicú A come fufú Me invito para su casa, pa' comerme un fufú A come fufú Yo le dije muchachita, si eso está en el menú A come fufú Yo me como ese fufú, con gusto y a plenitud A come fufú A come fufú A come fufú A con gratitud A come fufú A come fufú En Puerto Rico, Mufongo A come fufú Y Tantacho, en el Perú A come fufú Dominica, la Mangú A come fufú En mi Cuba, el fufú A come 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 fufú Gracias.